Soy gerente del Río Cuarto Golf Club, hace cinco años que trabajo en ese rol. Anteriormente participé en la comisión directiva. Yo creo mucho en la capacitación, aplaudo este emprendimiento de la federación. La verdad que estoy convencido de que los clubes necesitan capacitarse en lo que es el golf. Y bueno, la búsqueda, las expectativas que tengo con esta diplomatura es extraer herramientas y conocer nuevos temas que me pueden brindar. Y bueno, la búsqueda, las expectativas que tengo con esta diplomatura es extraer herramientas y conocer nuevos temas que me pueden brindar, que me ayuden en el trabajo del video.